¿Sabes que los números mágicos de los sumerios y de los anunnakis eran 369? Pero también de Nikola y Tesla. Y ahí te va. Por eso que Nikola y Tesla estaban tan obsesionados con los números 369. Tesla dijo que si supieras la magnificencia de los números 369, tendrías la llave del universo. Ahora, para comprender esto completamente, necesitamos entender que no inventamos las matemáticas. Descubrimos las matemáticas. No solo un lenguaje universal, sino una ley universal. Entonces esto es lo que Tesla descubrió. Si tomas el 1 y lo duplicas, es 2. El doble de 2 es 4. 4 duplicado es 8. El doble de 8 es 16. Y 6 más 1, pues son 7. 7 duplicado es 14. 4 y 1 son 5. Y continúa con el mismo patrón. Como se puede ver, 3, 6 y 9 están separados en este patrón. Aquí es donde se pone interesante. Si tomamos el 3 y lo duplicamos, es 6. Y 6 lo duplicamos, es 12. 2 y 1 son 3. Es decir, el 3, el 6 y el 9 están separados. Pero cada vez que duplicamos el 9, el resultado siempre es 9. Y aquí está. 9, 18, 27, 36, 45. Tesla especuló que 3, 6 y 9 eran esencialmente un portal a una dimensión diferente. Y como puedes ver, todos los números maestros son 3, 6 y 9 hasta el infinito. Tesla dijo que cuando comencemos a estudiar los fenómenos no físicos, regresaremos más de lo que hemos hecho en toda nuestra existencia. Y actualmente esta se considera la tercera dimensión. ¿Seguro esto? ¡No lo sabías!